Cuaderno de notas que usted va armando semana a semana con todas las propuestas, con todos los detalles que nosotros les enseñamos aquí en este programa por utilismo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer hoy? Una de esas masas emblemáticas, esas masas que nos sirven para rellenos dulces, para salados y que prácticamente en todos los lugares del mundo se conoce, que es la pata choux, que quizás la conozcan más con el nombre de masa bomba, pero que en definitiva siempre es una masa que queda hueca en el centro después de la cocción y que sirve para rellenar, ya sea con una pasta de atún, con una crema pastelera, con frutillas o con camarones, es decir, todos los rellenos son válidos porque es una masa neutra. Esa pata choux justamente es una masa que es una de las primeras que se conoció en la pastelería. Ya les digo, como pata choux o como masa bomba, porque también sirve para hacer las bombitas de crema. ¿No? Masa bomba. Esa masa es una de las primeras que conocimos en pastelería en 1520. Yo no había nacido todavía, pero en 1520 sí estaba Catalina de Medici, cuyo pastelero, Popelini o Popelén, fue uno de los inventores de un engrudo, después alivianado con huevos, que cuando era puesto en el horno creció. Y a esa masa la llamó pata choux. ¿Por qué? Pata choux, masa en caliente. Y después, esa masa quedó en el olvido por aproximadamente 100 años y volvió a surgir como pata choux, para formar los choux, los repollitos. Porque parecen como repollitos de Bruselas, justamente lo que nosotros conocemos como bombas de crema o como profiteroles. Choux, en plural, le agregan la X. Con esa masa se pueden hacer infinidades de formas. Las más conocidas son los profiteroles o choux. ¿No es cierto? Para los profiteroles, nosotros lo que vamos a trazar es prácticamente un cilindro. Justamente se llama profiteroles porque la masa profito, es decir, saca como provecho de sí mismo y de una pequeña esfera realmente queda una cosa muy grande, es como que le saca provecho a su propia estructura. Ahí viene el término de profiterol. Después tenemos los éclairs. Éclair, en francés, significa relámpago. Y son, digamos, unos pequeños cilindritos alargados. Y el nombre, por lo único que se lo asocia es porque se comen tan rápido que desaparecen en un relámpago en la boca. Ahí viene el nombre de éclair. Y después tenemos, vamos a hacer también otra forma que es muy emblemática, que es el pari-bresse. Un pari-bresse que es como un anillo, ¿no es cierto?, que generalmente lleva unas almendritas fileteadas por encima, ¿no es cierto? Esas son algunas de las formas. Hay infinidades, otras las haremos en otros programas, pero esas son en principio las formas que nosotros vamos a utilizar hoy. Entonces vamos a la cocina, vamos a hacer la masa. Vamos a dedicarle justamente su tiempo porque es una masa que es simple de hacer pero tiene algunos secretitos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer como un engrudo y a ese engrudo retirarlo del fuego y agregarle huevos hasta que se integren. Entonces, en esta cacerolita tengo leche que está calentándose. A la leche le voy a agregar una pizca de sal y una pizca de azúcar. ¿Por qué? Porque es una masa neutra, entonces yo tengo que tener la sal y el azúcar para darle coloración para que la masa después quede bien. Le vamos a incorporar manteca o mantequilla, como ustedes quieran llamarle. Hay quienes lo hacen por motivos religiosos con aceite neutro y también la masa, por supuesto, que la podemos llegar a trabajar de esa forma. Primera condición. Cuando nosotros estamos haciendo una pata yu, lo que tenemos que hacer es calentar los líquidos y ir fundiendo la manteca al mismo tiempo. Parece una obviedad, pero a veces lo que ocurre es que ustedes eligen recipientes que son muy amplios, la leche hierve y quedan como icebergs de manteca que no se funden. Y entonces, si yo pierdo líquido, después la cantidad de harina no me va a alcanzar como para ser saturada por el líquido. Y tendría que agregar más y ya se desbalancea la receta por completo. Por eso lo primero que tenemos que hacer a esta pata yu es hacerla ahí. Hay quienes la hacen con leche, hay quienes la hacen con agua o mitad y mitad. Con las tres maneras sale. Con agua sale un poco más dura, más rígida y con leche sale un poco más húmeda. Ustedes pueden elegir cualquiera de las tres según el tipo de dieta o régimen que tenemos. Y después, ¿qué más tenemos? Harina y huevos. La harina yo la voy a incorporar en cuanto esto llegue al primer hervor, ahí, y voy a hacer un engrudo sobre el fuego. Y después lo vamos a retirar del fuego. Ahí estamos entonces con esta pata yu o pata yu. La harina la tenemos que tirar toda de golpe. Cuando nosotros vemos que se haya fundido la manteca, ¿ven? Y que alcanzamos el primer hervor, que se ve con las burbujitas, directamente tiro toda la harina. Y yo voy a sacar un poquitito del fuego para darme más tiempo a unirlo. Y lo que tenemos que hacer es un engrudo en forma enérgica, con una espátula de goma. Hola, Pablo. Hola, ¿cómo estás? Bien. Acá, pasando calor, porque esto realmente da calor hacer la masa yu. Fíjense, es importantísimo que nosotros hayamos unido toda la harina y que esa harina vaya formando, ¿no es cierto?, una bola de un engrudo. Y acá lo que tenemos que ir es cocinando justamente esta preparación. Un minuto o dos secando sobre el fuego. No más, ustedes van a notar que la mezcla va separando. Déjenla un minuto o dos sobre el fuego. Una vez que hayamos cocinado todo esto, lo pasamos a un bol para que pierda temperatura. Porque si yo le voy a agregar huevos ahora, se van a cocinar acá adentro. Yo quiero que se cocinen dentro del horno. La harina se cocina acá y no en el horno. Entonces, ven, ponemos ahí una preparación. Vamos a apagar acá el fuego. A esto pónganle agua enseguida porque les queda pegoteado. Y después no lo sacan más. Y ahora le empezamos a incorporar los huevos. La cantidad de huevos siempre va a depender un poco de la calidad de la harina. Nunca podemos saber a ciencia cierta si va a llevar todo o no. Lo que tenemos que hacer es esperar que se vaya un poco ese gran calor e ir agregando los huevos. La forma tradicional es agregarle a uno, unirlos todos y después formar la forma lisa. Pero nosotros hemos descubierto después de algunos estalles en escuelas de París que la mayoría lo que utiliza es agregar tres cuartas partes de los huevos de una sola vez y la última parte al final. Entonces, de esa manera la masa después queda más lisa. Entonces yo iba a agregar cuatro huevos. Lo que hago es agregar tres. Y en vez de estar tanto tiempo con una espátula, directamente los uno con el batidor. Es típico de la masa Yu, que al principio parezca que nunca más la voy a volver a unir. Pero sin embargo, con un poco de fuerza, esto vuelve a unirse. No es que querramos darle aire, solamente queremos unirla. Fíjense qué rápido se unió, ¿no es cierto?, de esta manera. Y tenemos que empezar a controlar la consistencia. Una de las formas para controlar la consistencia, generalmente lo que se hace es hacerle como una grieta y ver si la masa vuelve a unirse. Como ven, está súper rígida, queda ahí en el lugar donde yo la puse. Entonces, lo que tengo que hacer es agregarle el último huevo. Pero a veces lo que conviene es agregárselo por partes. Porque si me paso en la cantidad de líquido, después la masa, para poderla volver a consistencia, no basta con agregarle harina. Tengo que agregarle un engrudo y ya sería casi como empezar de nuevo. Yo necesito tener una masa que pueda colocar en una manga y después trazar bien las formas. Ahí, me falta un poquitito. Vamos a agregarle los cuatro huevos que llevaba la receta. La pata yu le tienen que dar forma en el momento que la terminan de hacer. Es decir, no pueden guardar un bolso de pata yu y después, cuando tienen tiempo, hacen las formas. No, tienen que hacer las formitas. Después, si no tienen tiempo para cocinarlas, pueden guardarlas crudas en la heladera o en el freezer. Ahora sí, fíjense, con esta preparación, yo normalmente ven corto y la masa se vuelve a unirse. Corto y la masa vuelve a unirse. O también, pueden poner la masa en una placa y ven que corre como si fuera una brea prácticamente o una masa espesa. Entonces, la pata yu, bueno, antiguamente la ponían con dos o tres cucharitas. Pero ahora prácticamente la utilizamos casi siempre con mangas. Entonces, yo voy a separar dos mangas. Mangas con boquillas diversas que vamos a ir explicando a medida que las vayamos trabajando. Generalmente, la pata yu es súper, súper conocida. Y por esa cuestión de que podemos rellenarla con rellenos dulces o salados, se utiliza muchísimo. Yo voy a hacer primero los eclairs y los profiteroles, que son las formas chiquitas y que están armadas con la misma boquilla, que es una boquilla lisa de unos 5 milímetros de espesor. Vamos a ir tirando toda la masa hacia un lugar. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos placas apenas enmantecadas, ¿no es cierto? Esas placas apenas enmantecadas sería ideal que estuvieran en la heladera hasta último momento para que la masa, que está aún tibia, pueda trabajarse. Te voy a pedir un tenedor, Pablo, si me alcanzás, para que cuando termine así. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos puntos de masa sin mover la mano. Ven, yo me pongo más o menos a un centímetro y voy haciendo puntos de masa. De esa forma yo voy haciendo los eclairs. ¿Qué es lo que no hay que hacer? Las formas que no hay que hacer, las voy a hacer desde este costado. Bueno, ir desde abajo y después empezando a subir mientras tiro manga. Esas maneras no salen. Siempre tienen que quedarse a un centímetro y ahí largar la masa. U otros lo que hacen también es de esta manera, ¿no es cierto? Como una montañita y de esa forma tampoco va a crecer bien. Lo que tenemos que tener es un botón de masa ahí en la misma posición. Eso para los profiteroles, para los yu. Para los eclairs lo que tengo que hacer son bastoncitos. Entonces, lo que hago es largar la masa, llego hasta ahí y corto. Largo la masa, llego hasta ahí y corto. Ven, dejo que la masa fluya, ahí dejo de apretar y vuelvo. Dejo que la masa fluya, dejo de apretar y vuelvo. Errores más comunes es que ustedes hagan esto y después acá sigan apretando. Entonces, les queda así. Y otra de las formas clásicas es que se vaya muy cerca de la placa, entonces el eclair, en vez de tener forma, les queda como una plantilla. Y después eso, por supuesto, que no va a subir. Para que queden bien terminados, generalmente los pincelamos con huevo, con huevo batido, ¿no es cierto? Pasado por un colador. Y después podemos bajarlos con un tenedor. Entonces, la formita va a quedar mucho mejor. Es decir, con un tenedor también mojado con el huevo, ustedes pueden bajar así los eclairs. Esto con una manga, con boquilla lisa, de 5 milímetros. El resto de la masa lo puse en una boquilla de 5 milímetros, pero rizada. Y ahora Pablo les va a explicar entonces cómo hacer los paribrés. Bien, vamos a hacer el paribrés. Paribrés es una preparación clásica, francesa. Fíjense la forma que tiene. Habitualmente se estila hacer con un pico rizado. Son dos o tres vueltas en el mismo lugar. Y habitualmente lo que llevan en la parte de arriba son almendras fileteadas, que en este caso las tenemos remojadas. Esto es para que cuando vaya al horno no se quemen. Voy a trazar otro más. Después Nancy en la mesa nos va a contar la historia del paribrés. Un clásico francés. Que se ve habitualmente en la hora del té de los hoteles, de repente. Tanto así como los profiteroles o los eclairs. También podemos llegar a encontrar los paribrés. Todas estas preparaciones van a ir a un horno. Un horno más bien tendiendo a fuerte, 190, 200 grados. Por aproximadamente 15 a 20 minutitos. Esta patayú va a elevar en el horno. Y luego estos paribrés, habitualmente lo que se estila hacer es cortarlos a la mitad y rellenarlos con alguna crema pastelera. Puede ser saborizada. Hola Nancy. Hola, ¿qué tal? Estamos todos. Les explicaste por qué le pusiste en agua. Le puse agua, sí. Lo habíamos explicado para que no se quemen. Para que no se quemen. Y una cosa que tienen que hacer es, como la patayú tiene un fenómeno de crecimiento que es muy importante, pongan todas las placas al mismo tiempo. Porque durante los primeros 10 minutos no pueden estar abriendo el horno y cerrándolo simultáneamente. Entonces, por favor, si tienen que hacer varias más y les entran todas en el horno, abren y ponen todas al mismo tiempo. Vamos a trabajar con un horno a 190 grados, 200 grados y los vamos a poner por espacio de unos 15, 20, 30 minutos según las formas que vayamos a relajarlos. Así que, bueno, colocamos en el horno y nos vamos a la receta. Tenemos entonces, ahí están viendo armado un paribrés, pero ya lo vamos a mirar. Tenemos para esta patayú o masa bomba, 250 centímetros cúbicos de agua o leche, 100 gramos de manteca, 5 gramos de sal, 5 gramos de azúcar, 150 gramos de harina, 4 huevos. Eso es lo que tenemos entonces para esta patayú. Con esa patayú, una vez horneada, nosotros vamos a tener distintos productos, todos así muy infladitos, muy dorados, que después, por supuesto, que van a tener distintos rellenos porque se pueden rellenar de distintas maneras y con distintos rellenos. Entonces, por ahora acá lo que vemos es un hermoso paribrés con sus cremas de chocolate y crema chantilly. Pero todo eso viene después de la pausa. Nos vemos. No nos dejan. Un plato rico, fácil, para compartir con amigos en casa, tan solo en tres minutos con un toque oriental. Una focaccia de oliva. Esta es una receta para compartir con amigos.